Hola a toda mi gente, bonito bienvenido hacia mi pagina de amor a las iguanas Hoy les traigo este pequeño video de mi pequeña iguana verde comiendo Hay disculpen que este un poco flaca, pero la acabo de mover de terrario Y no teria fe, pues aun no teria confianza en este terrario y comer Pero bueno que ya aqui ya esta comiendo Este, la miramos ahi que tiene un poco de piel muerta ya sobre su cabeza Seguyan de que esta creciendo Bueno, aqui pasamos con el segundo iguana Es una iguana azul, ahi la podemos mirar Espero les guste, hasta pronto